El pescado, una alternativa deliciosa y nutritiva en cualquiera de sus presentaciones. Hoy veamos un róbalo que nos trae Jason Cadavid. Veamos los ingredientes del róbalo en salsa de quesos. 300 gramos de filete de róbalo, 25 gramos de salsa de bechamel, medio pocillo de leche, medio pocillo de agua, 100 gramos de cebolla puerro, 5 gramos de laurel seco, una y media cucharada de queso crema, una y media cucharada de queso cheddar y media cucharada de maní salado. Pon el bilete de róbalo en la plancha hasta que esté en su punto de cocción. Para el pescado, pues la temperatura es que nos dé una buena cocción, que nos seque bien y nos dé una textura de cocción párea. Nosotros hoy vamos a trabajarlo con queso crema y el cheddar. Lo que va a hacer es que va a calentar la salsa para que la salsa nos ayude a levantar la temperatura del pescado. Esta es la salsa bechamel. Pon en un sartén el agua y la leche. Agrega la mezcla para la salsa bechamel. Prevuelve bien, agrega la cebolla puerro y el laurel. Después de que nosotros tenemos la salsa de queso, le ponemos un poquito de maní por encima. Aquí voy a agregar un poquito de cilantro. Sirve el filete, báñalo con la salsa y espolvorealo con maní. ¿Por qué no preparar este plato en casa, con nuestra familia? Y también, ¿por qué no invitar a algunos amigos? Muchas gracias. Nos vemos con más recetas en patriciabeles.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!